Queremos en nombre de todos agradecerle este momento en el que podemos brindarle nuestro mejor regalo lo que hacemos con todo el corazón, música criolla, cuando quiera más Bueno primo, cuáles son mis compañeros de Sevilla, cuáles son los 14, 14 Chávez de la Padrilla 73 años de tradición criolla Yo me pido cualquiera que cuando vuelva, yo me pido cualquiera que cuando vuelva Corre los cantos desde el fin de España Yo me pido cualquiera que cuando vuelva, yo me pido cualquiera que cuando vuelva, yo me pido cualquiera Todo es mi excelencia Yo me pido cualquiera que cuando vuelva, yo me pido cualquiera que cuando vuelva, yo me pido cualquiera que cuando vuelva el guía el senador de Winkler bueno el senador de Winkler el senador de Winkler el senador de Winkler ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!